La luna de hoy Excelente, tal vez surja un viaje por lo profesional o un viaje por lo laboral Tu carta, te vas de viaje, te vas seguro El carro, o sea que por un lado del avión y por otro lado del carro O cambias el auto o te vas de viaje Excelente, aprovechalo ¿Qué pasa con GEMIS? Una alunación importante realmente porque lo que te va a generar son transformaciones Durante todo este tiempo vas a sentir que todas las cosas se transforman Y empiezan a surgir oportunidades La carta de la fuerza es diplomacia Vienen cosas buenas y a veces uno se excede y no es lo que tiene que suceder La carta de la fuerza pone como un chalequito de fuerza No te pases de la raya ¿Qué pasa con cáncer? El día de hoy Es un momento donde la luna está enfrente Por lo tanto afecta tu vida de vínculos, de relaciones Como siempre te digo La pareja, las personas con las que trabajas Pero también nuestros enemigos frontales Aquellas personas con las que no te llevas bien Tu carta El 2 de oros habla de cambios y una comunicación importante O sea que hoy estate atento al teléfono, a los mails Porque puede haber una comunicación que vos estabas esperando de alguna manera ¿Qué pasa con Leo? El día de hoy es un momento donde te vas a sentir agobiado, con responsabilidades Es esos días que, viste que las cosas a veces nos salen mal Bueno El 4 de espadas habla de la tregua Por lo tanto hoy va a ser un día donde te vas a frenar La tregua habla o que te sentís mal y no podés hacer las cosas O hay alguien importante tuyo que se siente mal y tenés que ayudarlo Y te entorpece tu trabajo ¿Qué pasa con Virgo el día de hoy? Una lunación de romance Buena luna para vos hoy Buena luna para avanzar Y tu carta es la carta del 10 de varas que habla de exceso de responsabilidad Mucho trabajo, mucho para hacer Pero nada que vos no logres acomodar o que no logres acertar bien ¿Qué pasa con Libra? La casa, la familia, el hogar Muy importante Hoy tu metro cuadrado Recordá que tu espacio también es tu espacio laboral Deféndelo Tu carta es el 4 de copas Algo te va a tener ahí como que mal, viste El aburrimiento mata Entonces, ojo, si estás aburrido Y haces una cosa que no se debe O sea, que tomate con calma el día de hoy ¿Qué pasa con Scorpio? Comunicaciones, mensajes, exámenes, pruebas, venta Excelente día para ir a buscar un trabajo, por ejemplo Si estás sin trabajo Porque la gente te escucha Tu carta es el 6 de espadas Que habla del viaje Pero también habla de un logro intelectual O sea, algo nuevo para aprender Y que podés utilizarlo para tu vida cotidiana ¿Qué pasa con Sagitario? La lunación de la plata Entonces la lunación de la plata empieza De alguna manera a darte soluciones Tu carta de hoy es la reina de copas Que está hablando del maternar El cuidar y el proteger a los que querés Entonces vas a estar haciendo el rol de eso De un poco de mamá gallina De todos los que te rodean Capricornio, la luna en tu signo Te da la posibilidad de avanzar Y sobre todo la posibilidad de comenzar el mes Tu carta es el rey de copas El rey de espadas Que habla de firmas, documentos, de papeles Habla también de las personas de Géminis, Libra, Acuario Especialmente los hombres Pero con que tenés que encontrarte con personas Que de repente no te causan tanta simpatía Viste, que tener que enfrentarte A personas que de repente no están tan afín a vos ¿Qué pasa con Acuario? Buen momento, excelente momento Pero la lunación no te está favoreciendo Entonces tenés que tomar el día con mucha calma La torre dice que realmente Esta lunación te ayuda a sacarte Todo lo que te estaba entorpeciendo el avance Entonces ve todo lo que hoy sucede Como algo realmente positivo Pisces, los amigos empiezan a darte oportunidades laborales Empiezan a ver salidas laborales y económicas Que realmente te dan un alivio a esta altura Tu carta, la sota de espadas Que habla del resurgir Sobre todo el resurgir cuando nadie pensaba Que vos iba a aparecer Ahí apareces Y bueno, y estás ahí Y estás para quedarte Tu carta, mañana y pasado En el 50-04 Y el tarot en el 90-80 Y también tenés el color Ustedes siguen como de Uruguay Y yo les digo hasta el lunes